¿Qué es la reforma del sistema de justicia? En mi discurso del 28 de julio del año pasado, señalé que desde todas nuestras instancias apoyaremos para la disminución de la carga procesal que tiene el sistema judicial, el cual representa desde hace décadas un problema histórico en el país. En este proceso de transformación que encaminamos desde el inicio de mi gestión, mostramos nuestro compromiso para agilizar el sistema de justicia, abreviando los procesos, contando con jueces más preparados e incrementando el número de profesionales. En suma, brindando mayor celeridad y calidad en los procedimientos judiciales y en la atención al ciudadano. Además, tenemos la firme decisión de garantizar la transformación digital del Estado como pilar fundamental para el logro de los objetivos del país. Pues la tecnología es una herramienta útil en un proceso de modernización de nuestra administración y también lo será en el sistema de justicia. En el marco de este proceso de modernización, transparencia y lucha contra la corrupción, nuestro gobierno priorizó financiar el programa mejoramiento de los servicios de justicia no penales a través de la implementación del eje, del expediente judicial electrónico. Para viabilizar este tema, estamos firmando hoy, y ya lo hemos hecho, un préstamo con el Banco Mundial por 85 millones de dólares que permitirá financiar parte de este compromiso. Esta medida, impulsada por el Consejo para la reforma del sistema de justicia, forma parte de la modernización del sector, con la que apuntamos a agilizar los procedimientos aplicando la tecnología, acabar con la microcorrupción y disminuir las barreras que limitan el acceso a la justicia a la población vulnerable de nuestro país. Con la implementación del expediente judicial electrónico, modernizaremos nuestro sistema de administración de justicia, al optimizar su eficiencia, mejorar el acceso y la atención oportuna del usuario, y sobre todo, encaminamos el proceso para alcanzar un sistema de justicia más transparente y eficaz. Mejorará la eficiencia, pues el expediente judicial electrónico se implementará de manera transversal a los diferentes operadores del sistema de justicia, como ya lo han mencionado, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, AKM de la Magistratura, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Este proyecto incluirá la revisión y rediseño general de los procesos jurisdiccionales para identificar y eliminar ineficiencias. El diseño y desarrollo informático del expediente judicial electrónico, la capacitación del personal judicial, el diseño e implementación de la interoperabilidad entre las instituciones, encuestas de satisfacción de usuarios, entre otras acciones. De esta manera, afrontamos de forma sostenible, orgánica y sistémica un problema histórico de nuestro sistema de justicia, y con ello esperamos dejar atrás la justicia de papel y llegar al bicentenario con una administración eficaz, oportuna, transparente, eficiente y que combata la corrupción. Es por ello que no podemos dejar de mostrar y manifestar nuestro agrado y nuestra complacencia por la firma de este importante convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Mundial. Muchas gracias.